El directo de Konami es como el regreso de aquel compañero que se pierde en todo el año académico y en la última semana se aparece y presenta todos los proyectos que tenía pendientes. Pues pasaron muchos años desde la última vez que se presentó algo relacionado a Silent Hill y de la noche a la mañana Konami se atreve a generar expectativa con un anuncio mundial y presentando no solo uno, sino varios proyectos de la siniestra ciudad. En el té del día de hoy platicaremos un poco sobre este inesperado regreso y lo que esperamos. El directo empezó con una sorpresa sorpresiva para muchos y es que se trataba de un remake del mítico juego Silent Hill 2 y no del 1. Digo sorpresivo porque al día de hoy se desconocen los motivos exactos por el cual no se apostó por un remake de Silent Hill 1. En fin, el trailer no dice mucho ya que solo recrea míticas escenas del juego pero vaya que fue un gusto ver a James Sunderland en HD. Pero esa no fue la única sorpresa. Konami también anunció tres juegos nuevos de la franquicia pero cada uno será independiente. En primer lugar tenemos a Silent Hill Townfall previsto en algún momento del 2023 y con poca información hasta la fecha en la cual se subió este video. Solo sabemos que los responsables de Stray, Stories Untold y Observation estarán a cargo de este título. Seguimos con Silent Hill Ascension, un interesante título de streaming video interactivo del cual tampoco se tienen más luces salvo que saldrá en algún momento del 2023. Seguimos con el interesante y misterioso título The Return to Silent Hill, una película que contará con el regreso del director Christoph Gans, responsable del imponente Silent Hill del 2006. Esta cinta aún está en fases de desarrollo, al menos hasta la fecha en la que se subió este video. Y lo poco que se sabe es que no será ni una secuela ni un remake, más bien será una reinvención de la historia original y más apegada a la esencia de los juegos. Y terminamos con una reformulación de la franquicia Silent Hill F. Este título destaca por llevar el terror a un Japón de los años 60, contar con los servicios del mangaka japonés de Misterio y Horror Ryukishi 07 y los diseños de Kera. No hay más información más allá de un aterrador adelanto con notable esencia japonesa, ya veremos si sale más información al respecto en estos meses. Pero ya habiendo desmenuzado el directo, vamos a lo importante. ¿Qué deberíamos esperar de esto? Para empezar, que Konami sea muy mesurado con sus anuncios. Pues ya hay antecedentes de darnos enormes expectativas y que el resultado final sea un bodrio. ¿No es así GTA Definitive Edition? Aplauso el regreso de Silent Hill 2, pero aplaudiría aún más si Konami me confirma que no solo será un copy-paste del título original y que le hará algunas mejoras como lo visto en los remakes de Resident Evil. Y, si se pudiera, intente brindar algunos DLC que respondan ciertos enigmas como el destino de Angela o recrear aquella historia de María que salió en algunas copias del PlayStation 2. Asimismo, de los otros títulos habrá que esperar cosas distintas a lo visto en los títulos originales. Pues luego de Silent Hill Dawn Port, la fórmula de la tétrica ciudad tuvo conflictos para engancharse con las nuevas generaciones, ya que a partir de aquí empezaron a tildar a la franquicia como repetitiva o que ya no sabe cómo innovar en la narrativa de personas atormentadas y el enfrentamiento de sus miedos. Y que ojalá, ojalá, no termine como Silent Hill, título del cual ya hablé en su momento, pero no se preocupen. Veré si en algún té del otaku vuelvo a tocar el tema, pero como se debe. En cuanto a la película, seamos conscientes. Las dos entregas originales salieron en un contexto donde las productoras nunca jugaron o estudiaron a las versiones de consola. Tanto la primera como la segunda entrega supieron adecuarse a los títulos y dieron lo mejor de sí para darnos no una historia perfecta, pero al menos una historia constante y que sí toma en cuenta elementos de los juegos como el otro mundo, las sectas, las metáforas de los monstruos, etc. Actualmente la situación cambió. Ya es algo normal ver películas inspiradas en videojuegos relativamente bien adaptadas con ligeros cambios, pero no tan grotescos como cierta película de fontaneros. Podemos esperar una cinta decente y que pueda estrenarse en streaming o en cines. Yo esperaría que sea una película de animación 3D. Desconozco si la fecha en la que se subió el video se dieron detalles al respecto. O si se me pasó algún dato del directo pido disculpas, pero realmente quisiera que esta película sea de animación 3D por el avance de la tecnología y el potencial que tiene Silent Hill en un estilo de animación propio o básico en el mundo de la animación. Dicho esto, el directo de Silent Hill lejos de darnos mucha emoción dejó algunas dudas, pero de todo corazón hay que desearle lo mejor a Konami en este regreso, ya que se tomó la molestia de traer consigo gente de la franquicia original y gente del terror moderno para intentar enganchar con los nuevos gamers y tratar de evitar lo visto con Silent Hill. Desde The Sandbrush les deseo lo mejor y a los gamers que extrañaron la franquicia les pregunto lo siguiente. ¿Cuáles son sus expectativas sobre estos juegos de Silent Hill? Personalmente, Silent Hill me atrapó por la narrativa que tiene, no buscaba dar sustos injustificados en cada secuela, buscaba que comprendamos el significado de cada susto y en el proceso nos daba un plot twist de verdad. Si jugaron el Silent Hill 2 sabrán a lo que me refiero y sabrán lo que nos depara este título. Ojalá no se repita la historia de Silent Hill y sé que ya estoy repitiendo lo mismo, pero créanme que fue chocante saber que el regreso de la franquicia en aquel momento desapareció por razones que pudieron evitarse, pero bueno, no hay mal que dure para siempre. Sin más que acotar, me despido. Ya saben qué hacer, desde darle like al video hasta suscribirse al canal, síganme en redes sociales y lo demás. Este fue su amigo Sam Leonardo quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!